¿Quieres casarte conmigo? Has venido a verme. Es extraño, tú lo sabes todo de mí. Pero yo a veces pienso que estoy delante de un desconocido. Que me ocultas cosas. He visto que tenías otro apellido. ¿No quieres hablar de ello? Sí, no es importante. Por eso no te lo conté. Eso es todo. Necesito saberlo. ¿Por qué nunca me has presentado a tu familia? Sabes que mis padres viven en Estados Unidos. ¿Por qué me mientes? No te miento, Chloe. Te vi al volver del museo. Te equivocas. No era yo. Era alguien que se me parecía. Eres un monstruo. Por desgracia, Chloe. No hay monstruos. Solo seres humanos. Hacían una pareja perfecta. Entonces pasó lo que pasó. La llamo porque me siento en peligro. Quiere asustarme y meterme miedo. Quiere hacerme daño. Lo sé todo. ¿Qué haces? Tenemos un invitado. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.